Hola a todos, mi nombre es Willy Terry, mis saludos y respetos a los hermanos criollos y a los que no lo son también. Sabemos que las realidades individuales en el ambiente musical son diversas y cada vez más complejas. Nuestras coordenadas se mueven y de hecho van a cambiar. Y conscientes de ello buscamos entre nosotros puntos de integración y convergencia. Hoy nos hemos reunido virtualmente un comprometido grupo de criollos y criollazos para decirle dignamente al país entero, aquí estamos Perú. Y decirle también que nosotros no paramos, que miramos adelante, que nos reinventamos, que seguimos proponiendo y que apostamos por lo que más queremos e identificamos. Nuestra música criolla. La música criolla. A su cielo tizú, a mi bandera, a nuestro mar del sur, que en un tiempo vivió. Gran epopeya. A nuestra juventud Un día hipotecó Por la herida Al soldado de ayer El anónimo murió Por su frontera Le cantó al pescador Que el paciente la voz No desespera Al campesino fuerte A su noble familia A su parcela Al hombre que vendió Que el oscuro socavó Por su minera A la mujer de hoy Que protagonizó Mucha cienciera Le cantó al pescador A la marinera A todas las sangres La misma tierra A la alianza Lima Le cantó a la trinchera A mi pueblo que vibra Cuando el perro vuelva A mi patria bendita A mi tierra bravía A mi madre herida De aquí me dio la vida Doscientos años llega De historias de Isabel Le canto a mi Perú Le canto a mi bandera Doscientos años llega De historias de Quimera Le cantó a mi Perú Y le cantó a mi bandera Esta es la canción criolla Con rumbo al bicentenario Momento histórico que nos toca vivir Momento histórico que podremos contar Además de único ello repetible Para todas las sangres Y en igualdad de condiciones Nuestra historia musical Empezará a escribirse En una página nueva Seguimos al pie del cañón ¡Viva el Perú!